Esta peinadera como que quiere pelea pelea, pelea como que quiere como que me está jugando chueco pero no bueno pues hoy nosotros ese era mío, ese tracker verde ese tracker era verde mío estamos transmitiendo sobre nosotros sobre la calle Venustiano Carranza en Sombrete, Zacatecas, México vamos con rumbo allá por la unidad deportiva hoy en este lunes llevamos este regalo, oiga se me había olvidado porque no me recuerdan ustedes a ver Mali, préstamelo préstamos el regalo préstamos el regalo mira, vea llevamos para la niña ahí está Martita adiós mire, llevamos este regalo, ay cuadra me agarré un dedo mire, mire paisaje, llevamos este regalo que se acuerda que nos había encargado Gemilet, la niña que tiene cáncer que tiene leucemia si se acuerdan Don Regino Ochoa buenos días a Don Regino allá en el valle al casco al casco busto saludos mi casco fuerte abrazo a la distancia pues llevamos este oiga se me había olvidado pero y luego traigo al super peter nomás que anda como que en la luna el viejón anda como estreñido buenos días a todos feliz lunes 30 de agosto y oiga voy de una vez hola Yolanda Martínez López como están excelente inicio de semana feliz lunes en mis tiempos oiga pues yo me acuerdo nomás del gato silvestre allá de mis caricaturas de Munra de los Highland de este Leono pero ahorita que sacan tanta peinadera que yo no oiga en serio que la como se llama la monita Mali Lorena Sesati buenos días oiga en en sus tiempos cuáles caricaturas existían fíjese el negrito ya hasta lo borraron que porque es discriminación ya no me lo abigoto igual en serio al gancito ya le quitaban el a mi me gustaba ver la colita para al gancito salud saludos a todo el club de sombreretes de San Fernando saludotes para todos ustedes saludos a don regino saludotes fíjense que les voy a decir algo don regino les voy a decir algo hay mucha gente eh Martina Silva saludos buenos días gente que voy a hacer lo posible con el favor ¿cómo está? buenos días yo voy a hacer lo posible de comprar unos tanques de oxígeno créamelo para ayudar a la gente porque sabemos dónde estamos en lo que andamos en lo que nos movemos cómo instalárselos cómo ir a a supervisárselos y tengo que hacer eso eso es provechito aquí nomás me vio y se te atoró ¿verdad? ¿cómo le digo a esta? ¿cómo le puse? a la a la reina del pueblo ¿cómo le puse? a la creada secretaria particular del presidente ¿cómo le puse miladrillazos? la 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 gaviota la gaviota J la gaviota G saludos a todos gracias don Regino gracias aquí vamos aquí vamos mire vamos a llevar esta mochila lo que es ya estar uno ya no no coordino con mis movimientos con mis pensamientos pero aquí vamos ojalá si no está ahí se la vamos a dejar con su señor padre con su señora madre ellos viven acá rumbo a la unidad buenos días tenemos un día borrascoso un día borrascoso saludos a la señora Lorena Banda un fuerte abrazo para usted cómo está su diamante en bruto saludos buenos días a mi equipo favorito gracias mi la que lleva por la música por dentro ahora cuál música trae cómo está francis cortis saludos saludos favoritos texas se me hicieron se me hizo conocerte soy el que te saludó la semana pasada enfrente de la zapatería san francisco eso no me trajiste de renada dame un migote francis cortis no me trajiste nada eras el grandote que estaba hablando en inglés el grandotote cuando estábamos nos fuimos a migotar el pepino si el grandotote así que para meterle zangadilla para meterle zangadilla Nicolás Nazario Nazario buenos días Chago pues nosotros usted lo puede observar lo puede constatar que mejor una imagen habla más que mil palabras tratamos de descansar poco para ayudar más Lorena Banda gracias adiós traigo música de rompe y rasga pura de rompe pura música de rompe de brinco reparo y perda ay mi Lorenita fuerte abrazo oiga saludos a la señora ahorita que me mandó un mensaje nos está en California dice que ella es de Culiacán fíjese que dice que hace dos meses que murió su abuelita la ilusión de la señora de su abuelita era conocerme a mí y que también es la ilusión de ellos es conocerme a mí pero yo les digo que yo soy que vayan a una farmacia similar si ven al doctor Simi la botargota ese soy yo porque luego ven y piensan ver a un vato así bien cuadrado yo si estoy cuadrado pero así todo tipo un tambo rotoplas mire el tanque mire y se mirarán cosas peores si soy un tanque pero así desparramado muchas veces me quieren ver así hasta con hasta con así con cuadritos en los mendigos cachetes no me están saliendo dobles cachetes doble panza nomás para que vayan y cuenten Chelo Barbosa Chago dice no hay luz en Canutillo no me haces caso lo de la luz ande mija esos mendigos que no hay luz en Canutillo Ezequiel Sánchez nos está viendo gracias mire dale al pasito Peter dale al pasito la gente que me ha preguntado donde venden el oxígeno les voy a decir donde voy rumbo a la unidad al pasito Peter al pasito para que la gente sepa porque me han preguntado bastante gente donde venden el oxígeno yo les dije que a un costado las bodegas rumbo a la unidad el oxígeno lo venden ahí praxear ahí está haciendo nuestro planeta más productivo ahí venden el oxígeno a toda la gente que me ha preguntado trato de traerlos para que sepan donde de frente aquí a un costado de las bodegas de del frijol saludotes andan aventándole la cruda cruda eso me da para arriba ahí están los viejones lente oscuro anda hasta la remadre dijo mi mamá don regino dice el que quiera con gobierna regino ahora si te voy a dar mantajolina ahora si te voy a dar mantajolina papá más o menos con la mamá de memín ahora cual mamá memín memín pingüín ahí dice ana torres buenos días chago buenos días pues aquí en la chichi me dio una cachetada y la otra se me fue hasta abajo no supe cual de tener la verdad no supe a cual de a cual de a cual de tener ahí van a las inscripciones hola hola ay no más me ven y sonríen Mauro Camilla es que les di risa oiga porque traigo mi cubrebocas jajaja me viene horcando una muela mi cubrebocas Mauro Cosmetic dice buenos días chago saludos desde Sainalto bendiciones para usted y su familia ahorita está la fiesta patronal en Luis Moya hace rato me decían que si no íbamos a ir Gerardo Romero buenos días chago saludos desde Tijuana saludotes a todos los cachanillas compartan nuestra transmisión esto es el bulevar Díaz Ordaz Carla Castañón buenos días chago como está bien gracias a Dios oiga andamos bien hoy hoy andamos bien nomás me duelen las almorranas me duelen los 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 espolones pero todo bien todo bien ese es el bulevar Díaz Ordaz que me lleva a la la unidad deportiva me lleva al tecnológico mi Saúl Aguilera fuerte abrazo mi Saúl como está un gusto saludarlo mi Saúl ahí lo veo luego que anda a través de tiendas y si lo sigo soy su fan mi Saúl ¿dónde está el papá? me díganme ¿qué bule? ¿sí está la niña? la niña de su niña ¿sí está? venimos a traerle su mochila que le habíamos prometido ya dijo gracias Francisco Ortiz dice para la próxima vez que vaya te llevo a algo Chago algo bueno voy a estar con el pendiente de algo ¿qué será la ¿qué será la algo? miren paisas estos son machos no chico miren los que rudiales vean nomás bendito seas sombrerete como te han dejado chiquito 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 voy a poner un negocio Chago y se va a llamar pase la ay Regina ahora sí mijo te voy a dar chamuy ay así Peter Peter pásale hasta adentro no que te metas hasta la cocina que pase el Peter ándale mal y bájate mija hablas mucho y haces nada estoy poniéndome el cubrebocas estoy poniéndome el cubrebocas estírame la panza Lorena Elizabeth Ortizos Ramos dice yo quiero dice si lo quiero conocer lo dice mi hija también quiere conocer gracias Julio Ramírez buenos días ¿cómo está bien? ya estaba en el chisme ¿no? ya oiga madrugamos sí ya los vi estaban en el chisme todos ¿y qué? ¿qué cuentan? ¿qué novedades? ah no del chisme digo del chisme ándale pues déjale pasamos ¿por dónde? no me caigo de por sí no veo Peter se trajo la pijama Peter amaneció amaneció fodongote fodongo amaneció saludos a Julia Ramírez a toda la gente de Emiliano Zapata ¿cómo se llama? se repase se repase salma salma ya me lieta vengo huele a tamales ay huele a tamales ay fíjese y me pasó con el cubrebocas hola hola ¿cómo estás? bien ay venía a buscarte si me esperabas o no me esperabas neta neta la verdad ya se te había olvidado a ver ¿qué me encargaste? mi mochila a mí se me había olvidado te lo juro de verdad yo es en serio en serio se me había olvidado mira ahorita me mirarías por toda la calle corriendo no más hubieras visto a Chavo corriendo la gente se burlaba de mí me se dieron un tambo corriendo ¿por qué no? ¿eh? me miraba bien cura hasta me dio un calambre en una ceja en serio pues ya mira te traigo ay te traigo un heche espíritu te lo juro de la vaca no de la vaca 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 ¿de qué me la encargaste? de gatito de gatito de silvestre no ¿cuál gatito? una mochila de gatito de los LL fíjate yo en mis tiempos yo venía diciendo que el Tommy Jerry ese era mi ídolo el el ratón ¿qué llamaba? el ratón vaquero no Cristin no ¿cómo se llamaba de su tiempo también las caricaturas? sí, sí, sí el ¿cómo se llamaba? el el ratón ya que lo quitaron también el ratón el Tommy Jerry también eso antes esas bonitas caricaturas ¿cómo se llama? ay, padre no los de ahorita ya ven también puro ándele yupi yupi déjale yu el 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 Spiri González el Correcaminos el Coyote que chocaba en todos lados esos eran mi ídolo siempre que hubiera que iba agarrando al Correcaminos y chocaba ¡boom! no hombre yo me deletaba en serio pero bueno ustedes ¿con quién me dijiste cómo se coman la mochila? la CLL bueno mija mira ve esta mochila si es esa si es esa no me digas ¿en serio? ¿te gusta? si ay mija si no digas cuánto me hiciste sufrir pues ahí tiene paisas ahí tiene la sonrisa José Ildefonso Esquivel González buenos días chego buenos días pues Mali haz entrega mija ve ahí está esa ah de veras mira ahí tienen las letras L O L yo decía LOL y es L O L ¿verdad que sí? pues ahí está ya tienes para que te vayas a la escuela gracias gracias ¿cuándo llegaste? ¿cuándo fueron a la otra semana? ¿sí? ya nos vamos a la tarde otra vez nos vamos a la tarde ¿cuándo se van hoy? ahora porque mañana tiene temprano estudio a las 7 y re chécame a Peter ¿cuándo entras a la escuela? pues vea paisas se van hoy en la tarde le encontramos a ver cómo estoy saliendo al aire porque mi Peter está dormido con eso que se vino vio un fodongo nomás falta ¿verdad que Peter se vino vio un fodongo mija? la verdad la verdad ay que al cabo no pasa nada ¿está saliendo bien? soy bien criticón y el fodongo con pants y trae su chiricuete también también el Peter pues ahí tienen esa hermosa y tierna sonrisa yo pienso paisas que esto esto paga esto paga ya cumplí gracias porque me acordaron a mí definitivamente soy honesto no me acordaba yo no pasaba por mi mente pero aquí está tu mochila misión cumplida ¿sale? gracias chocala esto me da para arriba pues aquí está ya cumplí ya cumplí ya me maría santísima era que en serio yo no me acordaba no gracias no gracias no se los pague a todas las personas que se acuerdan de mí ¿y si le sigue ayudando la gente o no más? pues de primero si nos hicieron el gran favor de apoyarnos ajá ay pues hay que nos sigan apoyando ayudando porque si está tremendo ¿verdad? no sé no sé si la comprendo bueno pues nosotros ya cumplimos gracias ya nos vamos seguimos ay mi hija santo ¿quieres misa? no cuetes tampoco danzantes no porque mueven mucho el guaje ¿verdad mi hija? y lo día que le ponen tablas abajo a los huaraches a patear muy recio ¿verdad que sí? Lucera Valdez dice muy bien Rodolfo Pérez Hernández que Dios le dé su salud gracias Chago por lo que hace fíjese que este no Peter se lo va a bigotar aquí Mali también órale Mali órale ándale Peter órale vente ¿ya desayunaste? ya ¿qué te bigotaste? un tamal ¿de qué te la bigotaste? de pollo y de rejas con queso ¿no hicieron de lechuga? no ¿de lentejas? tampoco ¿de capirotada? uff qué aburrido entonces no me gusta a mí me gustan un tamal de capirotada y uno de lentejas ahorita me voy a ir a bigotar un taco de una torta de una bruja ahí nomás para que veas mi hija ¿cómo soy? ¿eh? estoy tripón la verdad la verdad la verdad don reguino de chivaco mire paisas ya se están amigotando un tamal mire vean nada más miren nomás mira Malinsky quemaditos así recalentados mmm provechito Mali gracias y el me conoce sabe que son mi delirio son tu delirio los tamales Mali a ver cuando te pones a hacer mi hija le queda menos a ella pues aquí se están amigotando sus tamales Rosario Morán Castro Chago da mucho gusto ver que te gusta haciéndole el bien a los niños si yo me sabe que soy feliz la verdad mira Peter ah Peter ya está Sanchito mi hijo también ya estaba no estamos perfeccionando la figura se está se está modelando estamos moldeando Armida buenos días dice Dios bendiga esta hermosa niña y le mande salud bendiciones bueno países pues quien quiera seguir apoyándole créanme lo que los gastos que están haciendo son tremendos estar en en el hospital de cancerología sus quimios ¿cuánto cuestan los quimios? los quimios se los ponen ahí en el hospital pero a veces no los encontramos y andamos así pidiendo prestado andan pidiendo prestado ¿cuánto cuesta cada quimio? no prestado es con las demás que tienen quimios porque pues para comprarlas yo nunca he comprado pero sale caro todo esto dicen que sale muy caro si yo no quisiera pasar ni comprar pero si está todo muy de hecho yo iba a asegurar a la niña pero me dijeron las otras personas me dijeron te juro asegurarla porque en el seguro a veces no tienes la quimio si tienes que comprarla si así es órale mire paisas un tamal recalentadito sabroso yo sé que se les va a antojar cuánto lo siento hombre en serio van a nacer con cara de tamal no así está bien no muchas gracias ya me abigote uno les voy a andar voy a andar zumbando yo no así ya muchísimas gracias a mi los míos me los da para llevar ay por favor eh con esos ya no me de más con estos no si quieres que los caretes en su casa porque ya es que yo tengo a soledad oiga soledad es muy floja es igual que yo soledad yo quiero uno dice armida pues luego luego guarmida ya está chiquita hola ¿cómo te llamas? arianela arianela ay arianela ¿en qué año estás? en la tercera en la tercera hija no es que ya con eso que ya hace mucho que no vamos a la escuela ya no sabemos ni en qué año vamos ya pero si voy a ir mañana ¿va a ser mañana? ¿y te vas a ir mañana? ándale qué bien es que ya ya no saben no si voy a primero voy a quinto ¿verdad? cuando puede exactamente bueno paisas con permiso compartan nuestras transmisiones yo estoy en sombretes Zacatecas México me voy a bigotar un calentamal recalentadito nos han dado uno para que los calentemos soledad conmigo es muy floja soledad me acompaña es mi fiel compañera soledad gracias a Dios yo en este día paisas yo lo tengo que decir para mí es gratificante usted no conoce un Raúl Manches un que alga Raúl Manches Raúl Manches no ese apellido no me suena aquí en sombrerete ese es tal no ese comparto en chino para mi forma ay no yo no reconozco a ningún recabrón me había pues nomás a todos así por porno dice que ese hijo le ha mandado así ayudita a la gente y luego me mandó dos veces y no los pude cobrar pues yo también trato de comunicarme con chav y no puedo pues que le manden whatsapp ¿cómo dice que se llama? Raúl Manches Manches oye no manches Raúl o sea Raúl Manches Raúl Manches ¿qué? le puso un apoyo y luego me lo volvió a poner no los pude cobrar no pues a ver si veo a chavo para mandárselo con él le dije pues a ver si no le contestaba no pues si no me mandan whatsapp no la verdad casi por puro whatsapp ¿verdad? sí oye Raúl Manches no manches mijo pues este márcale al señor hombre dale pues que se lo pongan a otro nombre a su esposa sí no yo no los oiga yo no conozco a ninguno puro por nombre pero mira como que revien nos llevamos siempre andamos del chongo siempre no hay con quien ande chago del chongo con todos para todos tengo el que no me corretea me mete sacadilla el que no me sabe mete sangra me trae del del ay ya para que le cuento Raúl Manches Raúl Manches comunícate por favor con el señor hombre no ha podido cobrar los dos envíos que le hiciste a favor de hecho le hablé para atrás le dije por retomar recupera su dinero porque yo aquí no nos puedo cobrar y dijo ah bueno luego le hablo tocayo está bien ándele pues no pues ya está escuchando su mensaje dígale dígale lo que le quiera decir desplayese no no si dígale que le no es que a lo mejor para atrás pues a lo mejor ganó para otro lado pues si pues si pues como no pero ojalá Raúl Manches de donde es el está en Chino California en Chino California o a lo mejor le cambió a Lazio a Lazio si Raúl Manches pues ahí está compadre mándele acá su tocayo para que se pongan de acuerdo porque luego se pierde el dinero si si no me meten unas regañadas a mi chago que no lo sacado ay padre santo pues si se me van ya pero no ojalá ahí le hablen pronto va a ver que si hombre dios es tan grande ya coman yo sé como están hombre pues para que se hacen para que se hacen esto se lo regalo balta mira balta 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 núñez aquí está lo que le regalo balta comanse otro mis hijas mira no 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 acabamos de mija ya nos vamos cuídate mucho gracias no dale gracias a dios mija yo soy soy el peor de todos chago ramos es el peor de todos te lo juro pero aquí ando en el mitote que me importa la vida que dios te bendiga que dios te bendiga que el día que mañana vas a tus estudios y le pido humildemente a dios a que pronto pronto estés y que vayas a tu escuela por lo pronto ya tienes tu mochila ya tienes tu mochila no gracias a dios yo estoy para servir con permiso vámonos llévame un calientito mal y ahorita me lo voy a bigotar en el camino ay ya me he hecho dos gracias ay gobierna te he hecho saludos don regino vámonos compadres vámonos gracias a los pac hasta luego hasta luego que bueno que no tuviera un perro ande hasta luego ande los perros ya no despertarán no manches no por el que se vino fue dongo a peter porque lo levantaron los de prisa si a llevar a los niños oiga a la escuela si a la madre del viento y al cabeza de coquena nomás ya era que show traíamos un show nosotros no estamos para servir ya sabes pues nosotros oye hace rato con la alcantarita de peter me desvirgine yo solo esta de mi troca esta bajita me siento ya tiene la medida me dejo caer García Pablo dice la morrenita le de su alivio a la niña oiga si se dijo que no tiene nada de pelo la niña mi casco bustos fuerte abrazo buenos días mi chego Dios te bendiga y sigan las buenas obras fuerte abrazo para ti todo este equipo gracias mi casco fuerte abrazo a la distancia viejón saluden no sean así hombre saludos saludos a quien al casco el casco busto saludotes buen día para adelante papá para adelante papá vámonos 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 que nos vieron vámonos feliz inicio de semana para todos también mis más sinceras condolencias para la familia Buitrón Elguera esto por ya nos cerraron la calle pues ahora para donde Peter por el sensible fallecimiento del profesor Saúl Buitrón maestro originario de aquí de sombrerete casado con le decían Luchita Elguera ¿Por arriba ahora? Peter ¿Qué andan? mire ya nos cerraron ahí ¿Qué andan haciendo? salud ¿Qué andan? ay Dios mío reglárate para atrás Peter nos vamos ya nos y van a mire 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 del sombreretillo al niño lo lleva arrastrando la señora es un río inchantagoso también ay Dios Padre Santísimo pues déjenme regreso nos vamos a meter aquí por donde estamos saliendo la trocada para salir acá por la compartan nuestras transmisiones esto es nosotros lo que hacemos esto es por obra por obra y gracia de Dios por obra y gracia de Dios es todo esto paisas esto se hace con lo que ustedes aportan con lo que aportan a través del super chat es con lo que se hace poco o mucho hacemos pero hacemos a la capacidad yo quisiera ver a toda esa gente que que nos está criticando que nomás están esperando a ver que Chago hace o que no hace para que se sumen y que no le ayuden a nadie que se ayuden a ellos mismos mire aguas con lo que no se ven vea yo no me quería venir por acá porque pobre de sombrerete mire yo la verdad mire mire a ver si esto informan en el informe de gobierno a ver si esto informan si lo irán informar porque yo estoy con los nervios que nervios mire a ver si esto van a informar a ver si esto van a informar full morning para todos no le están rezo mi hijo haz de cuenta que aquí voy en el traba y va de bajada y me siento medio mal de bajada y con vuelito vas mal hasta parece que ando en el rancho mire hasta parece que ando en el rancho del salitral me van a decir ay ching mira mira ya llevo gobbiérnate acá en el salitral de san luis potosí tenemos mejores nuestras calles no tenemos la culpa que tengamos un presidente tan garra van a decirle pues tienen razón pero somos malos buenos 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 arrasa malo gerardo gusto saludos a don regino esos que critican en el fondo quieren pues si no sabe que les duele les duele que no pueden ser como nosotros hoy digo como nosotros porque somos un equipo nosotros gracias a dios somos un equipo que no servimos para nada van a decir si te gustas como los del cruz azul hola el lazaro romero saludos buenos días a todos feliz inicio de semana hoy le digas adiós porque me permitió amanecer con vida me permitió amanecer con vida está bien difícil pues vámonos mire ese poste amaneció bien pedo bien crudo mire todo agachado ese fue un borrachazo mire ahí está el borrachazo mire 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 y le pegaron en las meras corvas en las meras corvas le pegaron oiga a los que están almorzando almuercen a los que están jugando jueguen a los que están barriendo barran a los que están clavando claven no se van a dar un golpe con el marro con el martillo a los que están con la bailarina con esa madre que tiemblas en el suelo bailenle a los que andan poniendo hojas cogerle a los que andan pintando píntenle a los que andan en mundo brecera saludos gracias por sus buenos deseos hilda herrera dice buenos días chago a todos dice no se agüite ya están igual que aquí en jerez dice hacen y no hacen nada de obra pública la verdad que si oiga aquí en serio por donde uno camine está crítica la situación bendito dios por darnos un otro día de vida y puro para adelante mi chago dice a trabajar así es cierto así es mi casco oiga mi casco pues ya ve al profe un infarto así de fulminante así vean nada más yo por eso les digo y estoy loco y juzguenme como quieran esta vida es como un abrir y cerrar de ojos no hay que creernos tanto porque a final de cuentas es el mismo agujero no va a caber tu carro no va a caber tu casa no va te vas a ir hasta encuerado saludos a mi agilita regia a los que están comiendo pues coman a los que están tomando pues tomen a los que están lavando pues laven a los que están peleados con la mujer pues díganle que están peleados nomás de de arriba de la mitad para arriba no de la mitad para abajo que tampoco completa no o sea tampoco no no toda muy cierto chago si don regino en serio en la vida todos sabemos nomás que nos hacemos locos y queremos humillar y pisotear a la demás gente para subir o escalar peldaños o para quedar bien con otra gente necesitamos de humillar y sobajar a otra gente pero lo que más me da tristeza a mi miren nomás aquí tengo el lago de Chapala ah no es el lago de de los coroneles es el lago de los coroneles que adiós chiquillo lo saque de onda este debemos de estar preparados para cuando nos toquen que nos pisoteen y lo malo dámonos ya que lo malo que estarán pisoteando pero nuestros hijos ellos son los que pagan los platos rotos por nuestras acciones en serio y hay que tener conciencia de eso porque si en la vida te ha ido bien en los negocios tienes bastante dinero no es por obra de la casualidad ni de tu buena suerte ni porque estás guapo ni porque estás timbón no señor no nos equivoquemos es por obra de Dios porque así como lo tienes así como lo obtuviste humillando robando quitando como lo hayas tenido si no eres agradecido con Dios mi hijo en una enfermedad se te va a ir todo y vas a quedar endeudado hasta con lo que no así de sencillito así yo por eso cuando les digo apóyenme para ir al 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 hospital a llevarle a la gente la verdad hasta me da vergüenza la verdad hasta me da vergüenza ya esto es de voluntad quien quiera apoyar adelante quien no pues vamos a ir cuando juntemos y cuando no juntemos pues que Dios nos perdone tan sencillo como así la verdad la verdad pero también les digo otra cosa yo estoy orgulloso me siento orgulloso me siento contento y me siento satisfecho porque dentro de tanta idiotez que digo tengo gente noble Dios ha puesto gente noble humilde sencilla y humanitaria en este canal que hay uno que otro que reniega y ahí anda como los chapulines saltando y gritando y yo no y que tu y que fue y que vino pero también ahí anda el viejón ahí anda era bruto ya esta manso en serio en serio ustedes valoren ustedes veanlo yo se que muchos Dios lo he visto tienen mucho trabajo son empresarios traen a mucha gente trabajando y a mi me da mucho gusto que la gente progrese yo no soy de esa gente que esta enviando no 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 me da gusto porque se que tarde o temprano ustedes van a ayudar a la gente asi es paisas asi asi se las pongo pero a mi no me hagan caso yo a mi ni me hagan caso ustedes conmigo ni juzguenme a lo que soy a panzón tripón canastón Johnny Pérez no chego yo tambien viva México viva México oiga ya es 30 se viene el pozole se vienen las tostadas se vienen los buñuelos se vienen las flautitas oiga asi con repollo y harto chile de salsa roja con un café de olla pasele y dice fija que no nos dan las gracias gracias se ha ganado un viaje jaja ay que payaso soy niño me la creo Norma Sánchez dice venga a darse una vuelta a las calles del Ojosarco dice para que vea como estamos por todo el odasal debido a la lluvia y al bendito delegado dice que no hace nada saluditos mi chago Dios lo bendiga no y aunque sea pobre del delegado pobre que gana pobre delegado si no le hacen caso aca en la presidencia ojalá y que digan tambien en el informe de gobierno este no hicimos nada en el Ojosarco no hicimos nada pero somos mas los buenos que los buenos ojalá en serio somos malos buenos no hicimos nada pero nos gastamos tanto jaja ay por eso me odian pilar carrillo saludotes jefe diego salud donde andan angi ahora no ha salido angi fuerte abrazo angi oiga saludotes también a a al asiriaco de la rosa al monaguillo las alcancé hasta lloran jajajaja a mi compa Omar Salazar también saludotas saludotes ahí vamos aquí esta la sabe que huele la casa de las bolas rojas esta cuando digan oiga la casa de las bolas rojas ahí esta dale poquito para adelante para que le vean las bolas ahí esta el señor riso risa a usted no señora la casa ahí esta la casa de las bolas rojas porque pues famosa la casa de las bolas rojas el señor risa javier ortiz saludotes francesca de sombrerete saludotes fernando roberto como anda le tocó salir a pasear al perro saludos a su señor esposa la señora ceci maria lópez buenos días y bendiciones saludotes a toda la gente de sainalto fuerte abrazo la presa de san salvador el arroyo que viene del peñasco viene el agua limpiecita esta es la calle neptuno aquí estoy vendiendo elotes y tunas calle neptuno saludos para el equipo de manos unidas angie donde anda mi amiga maria díaz a manos unidas fuerte abrazo donde agustín vázquez morrito chiquito mi hijo mío bebé donde anda chaguín mi meño como está mi rey como está dígame dígame también ahí vivía yo en donde mi pilar carrillo ahí vamos pian pianito saludos mi sinaloa es de sinaloa es de sinaloa el vato si pues calle venustiano carranza francisco ortiz chago y se manda un saludote para mi gente de durango ahí está el saludote para toda la raza de durango saludos al gene ahí va el gene aquí le pongo el mandado ahorita le mando el mensaje mi meño ahorita le mando el mensaje sale pedro meras la salde por el extra solamente por el extra mi meño pedro meras la salde meras con z la salde con z oye a toni marquez como estás pelón como anda mi toni como anda mi toni chago sabes que leí mi toni que me puse chago en serio pero es chago y peter chago y peter peter saludos no cual anguila ya no la libélula no superanguila si sabe cuáles son las babosas peter no no pues por qué no no que ya la regué si ya la regué a ver por qué peter porque no andamos como las babosas pero si sabe cuáles son las babosas cuáles son las babosas pues las babosas no sabe no sabría describirle el animal pero si sé cuáles son las babosas a pedro meras la salde mi niño pedro meras la salde a ese nombre escríbeselo ahí en un mensajito pero si sabe cuáles son las babosas si 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 cuáles son las babosas ajá pues yo quisiera hacer una babosa para echarme salida de adelgazar ajá yo pensé que iba a decir que yo era una babosa ajá y estos pellejos que me cuelgan tú ya se la están curando ahí está pues ya estamos llegando a gorras el chino mándenme un mensajito ya dijo Lady Jiménez saluditos desde a la gente en Guadalajara pues ya llegamos buenas tardes buenos días perdón o tardes